hoy les traigo un unboxing de una zapatera económica con capacidad aproximadamente para 18 pares aproximadamente esta tiene un precio aproximado de 300 pesos mexicanos y aquí vemos las instrucciones en la parte de atrás y vamos a abrirle y 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 sale él el vídeo aquí lo mostraré ya cuando ya esté armado y para mostrarles la calidad y ver qué tan bueno sale bueno si ya quedaría armado lo que estaba notando es que en la caja aparece como si hubieran tres pares por nivel pero son pares pequeños ya sean tenis de niños de mujer como podemos ver aquí o o sandalias si son un tenis de hombre como podemos ver aquí solamente va a caber dos pares y medio entonces lo tendrían que acomodar así dos pares y medio si quieren poner una caja la caja o sea la caja entera de no cabe tener que ir así y solamente cabría uno lo que tiene también es este velcro si quieren tenerla la parte frontal enrollada y si quieren que les cubra de polvo que los proteja los de los tenis del polvo nomás la quita la dejan caer pero te los muestro ya cómo quedarían todos los tenis acomodados bueno y al final así es como quedaría dos pares y medio por por repisa y pues en total cabrían 15 pares de hombre adulto o 18 de niño o mujer podrían ser 21 si ponen acá otros tres pares bueno pues en resumen se siente de de buena calidad es económico pero yo creo que cumple con su propósito más que nada te ahorras espacio al acomodar tus tenis y los protege del polvo bueno espero que les haya gustado el unboxing bueno pues eso vamos vamos � 이렇게